Bienvenidos a Estilo y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy queremos poner el acento en el comer bien y además hacerlo de una manera saludable. Hay quien dice que la mejor manera de equilibrar la alimentación es desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Por eso queremos quedarnos con la parte más suculenta de esa expresión para comer como reyes a cualquier hora del día. Hoy se lo contamos desde la magnífica cafetería Ana la Santa, ubicada en la plaza de Santa Ana. Si tienen hambre de propuestas interesantes, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Estilo y Salud. En el programa de hoy iremos al dentista con una sonrisa de oreja a oreja. Viajaremos del cielo a Madrid con este tesoro gastronómico. Descubriremos cómo Ana la Santa conquista el corazón de Madrid. Nos colaremos en la fabricación de un producto gourmet de calidad insuperable. Disfrutaremos de un insólito espectáculo ubicado en una mercería con mucha marcha. La bien aparecida es la patrona de Cantabria y en este caso todo un descubrimiento gastronómico. Este restaurante se ubica en pleno barrio de Salamanca y llega desde el cielo a Madrid. El número 8 de la concurrida calle Jorge Juan esconde un tesoro gastronómico más que bien aparecido. Nos hemos desplazado hasta allí para mostrarles el concepto de este restaurante que destaca también por su decoración exquisita. Su jefe de cocina tiene mucho que contarnos. Pues la bien aparecida abre sus puertas o cae en la calle Jorge Juan en Madrid en octubre del 2015 con el propósito de quedarnos y de hacer un trabajo excepcional aquí en una calle que nos gusta mucho y que estamos muy contentos de que nos haya acogido de esta manera. Es una calle excepcional como más o menos todo el mundo puede conocer. ¿Qué nos ha dado eso? Pues un flujo de clientes muy importante, estar muy contentos de estar aquí porque nos apetecía mucho estar aquí, nos lo merecíamos de alguna manera y para ello nos hemos preparado, hemos creado un local excepcional con la colaboración de Sandra Tarroya. Nos ha hecho un espacio magnífico y yo creo que hemos caído con buen pie en esta calle. Su cocina es todo un escaparate de género fresco donde los pescados y las verduras son los protagonistas. Sus sabrosas recetas reinterpretan los platos de la cocina tradicional cántabra y el concepto les va a sorprender. El pilar como oferta gastronómica lo podemos definir en los pescados, pero engloba una cocina del buen gusto, del sabor y del buen hacer. Para ello nos hemos rodeado o intentado rodearnos de los mejores profesionales y cada uno aporta su experiencia y su bagaje, entonces eso se transmite en los platos. Ahora mismo nos gusta mucho y defendemos con mucho cariño las alcachofas que estamos en plena temporada y los esparragos blancos de Navarra que están viniendo excepcionales. Aprovechamos los sobados o el sobado que es muy típico cántabro, de la zona de Selaya, los valles pasiegos, y nosotros le damos una visión diferente. Hacemos una tostita para acompañar una crema de foie que tenemos en carta, entonces queda una galleta crujiente muy apetecible. Cuando entramos a su comedor, las coronas de la pared creadas con cubiertos hacen que nos detengamos. La luz del halo y los arcos del techo fusionan la tradición religiosa con una estética moderna y cálida que nos ha conquistado. Pues la bien aparecida es nuestra patrona de Cantabria, es la Virgen, nuestra defensora, por decirlo de alguna manera, y se quiso traer esa imagen a Madrid. Hay un dicho que es de Madrid al cielo, nosotros decimos del cielo a Madrid, porque es la patrona a la que nos ha traído, y se ha creado un espacio un poco que hace alusión al templo, que son motivos semi-religiosos, espacios limpios de decoración, dos o tres materiales muy nobles, de mucha calidad, un poco alusión a los templos de la iglesia. Tenemos diferenciados dentro del restaurante como tres espacios, una barra que es muy dinámica y muy espectacular, donde se puede desde tomar un aperitivo hasta comer un plato rápido, disfrutar de un ambiente entre amigos, un comedor un poquito más sobrio, donde la gente disfruta un poquito más relajada, y luego un comedor más urbano, más callejero, donde entra la luz natural, mesas más corridas, más dinámico. La acogedora atmósfera de la bien aparecida y el trato cercano de su equipo hacen que la visita a este restaurante sea una experiencia más que recomendable. Por este motivo, los éxitos cosechados por el restaurante son un motivo para expandir su concepto. Pues el equipo es sobre todo humano, porque es lo que nos caracteriza y lo que nos hace estar el día a día trabajando con intensidad, y entregado, entregado con mucha pasión y con ganas de evolucionar y de aprender. Cada uno aporta desde sus orígenes ideas y conceptos, y eso es lo que nos da diversidad en la cocina. ¿Planes de futuro? Bueno, hemos llegado con ganas de quedarnos y conociendo la inquietud de nuestros líderes, tanto Paco como Carlos, yo creo que hay proyectos por ahí en marcha y que este año o si no, el próximo se cuajará. Una recomendación gastronómica que traerá lo mejor de Cantabria a nuestro estómago y nuestra vista. Tras una buena comilona, llega la hora de poner atención a los dientes. Si los más peques de la casa tienen miedo de ir al dentista, les invitamos a que descubran una iniciativa que convierte la visita al dentista en un juego lleno de magia. Bienvenidos al Centro de Operaciones del Ratoncito Pérez y de su famoso club. Aquí es donde el Ratoncito Pérez y sus ayudantes especiales organizan todas las actividades del club. El club está formado por todas las clínicas de odontología infantil que se han ganado la confianza del ratoncito. El método Pérez consiste en mejorar la experiencia de visita de los niños al dentista. Sabemos que hay muchos niños en España que tienen miedo de ir al dentista y lo que tratamos es de crear una experiencia diferente con la que el niño se divierta, al padre le sea mucho más fácil poder llevar al niño a la clínica y evidentemente le damos una herramienta importante para poder trabajar a las odontopediatras y a los odontopediatras que forman parte del club. Al final son clínicas que están trabajando como ayudantes del ratoncito Pérez y evidentemente lo que queremos es que jueguen a ese juego de ser los ayudantes del ratoncito Pérez. Es cambiar totalmente la visita al dentista, que es lo que el ratoncito quiere. Transformar la visita al dentista para que los niños confíen en ellos y sobre todo le ayuden en su objetivo. Cuando un niño entra a una clínica se encuentran muchos elementos que son elementos enfocados a la magia, a la ilusión, a divertirse, a pasárselo bien y con esto tratamos de paliar, de eliminar ese miedo que muchos niños tienen por ir al dentista con la idea de mejorar la salud bucodental de los más pequeños. Todas estas clínicas son seleccionadas por su especialización infantil y son ayudadas de manera directa por el propio club del ratoncito Pérez para llenar la visita al dentista de magia e ilusión. Para formar parte del club una clínica tiene que ser una clínica especializada en odontopediatría, evidentemente que le gusten los niños y que quiera mejorar, que quiera ayudar a mejorar la salud bucodental infantil de los más pequeños de la casa. Habéis tenido mucha suerte porque el ratoncito está por aquí. Nunca suele estar porque está muy ocupado recogiendo dientes, pero ¿qué os parece si nos lo cuenta él de primera mano? ¡Hola! ¡Vaya, qué suerte haber coincidido con vosotros! Me hace muy feliz poder contar en qué consiste la parte más solidaria del club ratoncito Pérez. He creado la primera campaña del ratoncito Pérez por una infancia saludable y solidaria, gracias a la cual estamos visitando todos los colegios de España para enseñar a los niños la importancia de tener una vida saludable y solidaria. Daldén Las Tablas es una de las clínicas que forma parte del club y que acoge esta innovadora manera de reinventar la visita al dentista de los más peques. La experiencia de ser una clínica de confianza del ratoncito Pérez la verdad es que ha sido para nosotros un nuevo mundo. Con el ratoncito Pérez hemos conseguido traer a un público infantil que antes venía con miedo, no sabía a dónde venía. Ahora ve un amigo, ve una referencia en su vida desde que es muy pequeñito. Los niños cuando vienen a la clínica del ratoncito Pérez son mucho más receptivos, están mucho más abiertos, por ejemplo, a aceptar un tratamiento de ortodoncia, a aceptar también una limpieza de caries o incluso también a los talleres de cepillado. Ellos ven en el ratón Pérez una guía para tener una dentadura saludable. En la clínica los niños leen, colorean y juegan a la aplicación virtual del ratoncito Pérez, porque nunca debemos perder la magia y la ilusión de la que fuimos protagonistas una vez. ¡Recordad! Unos dientes sanos son unos dientes mágicos. ¡Nos vemos! Si quiere contarnos su historia o la de su empresa o negocio, escriba la dirección que aparece en pantalla. La cafetería Ana la Santa es todo un despliegue de elegancia y modernidad. Ofrece una variada carta de platos estrella. ¿Probamos alguno? Ana la Santa mira el Teatro Español de frente y saluda todos los días a decenas de turistas que pasean por el centro de la capital. El espacio mezcla un área de restaurante, otra de biblioteca y una barra donde se preparan platos sencillos pero creativos. Pues el restaurante abrió en septiembre del 2013, o sea que ya vamos a cumplir dentro de muy poquito, cuatro años, perdón. Pues los platos estrella, bueno, pues ahora que viene la temporada que hace un poquito más de calor, normalmente, bueno, pues los más estrellas son el salmorejo, tenemos un roll de aguacate relleno de un tartar de salmón que también es uno de nuestros platos estrella de verano, las tortitas de maíz con sashimi de atún y, bueno, yo creo que esos son los tres platos más punteros del verano. El roll, pues, bueno, cogemos los aguacates, los cortamos muy finitos en una máquina, en láminas, las colocamos muy pegaditas para que dé ese color bonito que habéis visto en el vídeo y luego, pues, hacemos una picada de encurtidos con aguacate, con una salsa especial que preparamos y, bueno, pues, como habéis visto en el plato. Sí, ofrecemos una coctelería variada que ahora mismo estamos en proceso de cambio para la temporada de verano, para que sean cócteles más frescos y más adecuados a la temporada que nos viene. Ahora vamos a hablarles de un secreto. Están a punto de conocer un lugar clandestino que no entiende de prohibiciones ni limitaciones y en el que van a disfrutar y mucho. ¿Quién nos iba a decir que en los bajos de un teatro existe una mercería? Ni los más viejos del lugar podían imaginar semejante hallazgo y mucho menos en pleno centro de Madrid, nada más y nada menos. El local en cuestión se llama Medias Puri y se ubica en pleno Teatro Nueva Pueblo de Madrid. Claro que esta no es una mercería luso. Se trata de una mercería que esconde un secreto. Y el secreto es esto que ustedes están viendo. La mercería de Puri es un local clandestino que acoge un mundo donde cada uno puede sentirse identificado. Desde su sala central, el corazón de este local con espectáculos en vivo dedicados a la música electrónica y al rock and roll y con distintas performances donde el descenso a los infiernos está servido. Pero The Secret cuenta además con una sala negra en la que desfilará el mejor soul, funky y R&B y una apoteca muy particular reservada a la música de los 80, en la que se podrá saborear unos deliciosos lobster rolls y una exquisita costelería. The Secret nace con un deseo integrador que mezcla teatro en directo, performance, música, cabaret y hasta números circenses muy en la línea de los nuevos espectáculos neoyorquinos. Además, entre sus créditos destaca un amplio elenco encabezado por la singular Puri bajo la dirección del Premio Nacional de Danza, Chevi Muraday. Medias Puri The Secret se puede ver en los bajos del Teatro Nuevo Apolo. Llega la hora de hablar de alta gastronomía. Acompáñenos para ver cómo se crea un producto gourmet de calidad premium. Si es de paladar exigente, tiene que ver esto. Tenemos que remontarnos a 1927 para conocer los orígenes de la marca Leo Boe. El alemán Leonard Boe se instaló en el municipio catalán de Moncada y Reisac y se dedicó a la elaboración de jamón cocido. Más tarde, Isidre Vallés adquiere la firma y centra todos sus esfuerzos en la fabricación de frankfurs, butifarras y hamburguesas, además de sus deliciosas salsas. Bueno, la marca Leo Boe surgió, pues mi padre, bueno, montó, bueno, montó una fábrica de una alemán en Moncada para satisfacer las necesidades de sus establecimientos que tenía porque la calidad creía que no era la adecuada y quería tener su propio producto. Mi padre empezó cuando era muy joven, con 10 años, haciendo por las ferias de toda España con los Montrois, que eran unas tapas de vino con un primo de su padre. Y cuando tenía unos 18 o 20 años, él vio que tenía que aposentarse por su grado, que tenía que hacer su propia vida y crear su propio negocio. Y empezó también, continuando con este negocio de los Montrois, duró bastantes años. Pero un día, estando por las ferias de España, conoció a un señor que llevaba una salsichería de frankfurs, que no se conocía aquí, no se había visto, y le pareció que poniendo este negocio él, en vez de ganar un céntimo, ganaría tres céntimos. Y así empezó a poner estos primeros establecimientos por la costa, por el Maresma, por Caldetas, Arens, San Paul, Canet, y estuvo ver dos años teniéndolos allí, hasta que en el año 60 puso su primer establecimiento. Y así continuó abasteciendo sus establecimientos. Y la fábrica, pues sin querer, sin querer tener muchos clientes y no que era para él, como era un buen producto, la gente empezó a venir y empezó a pedir nuestro producto. Y la fábrica fue creciendo y hemos llegado hasta aquí, pues continuando con la misma calidad, con el mismo sabor que tenemos desde siempre, y esto es una cosa que hemos de mantener toda la vida, que no se puede cambiar nunca la calidad, porque si no, perdríamos la salsichería de la empresa. La marca Leoboec apuesta por fusionar las recetas alemanas tradicionales y artesanas con las mejores materias primas y la tecnología actual. Esta fusión da como resultado un producto gourmet de categoría premium. La marca fabrica y distribuye más de 30 especialidades diferentes de salchichas, frankfuss, hamburguesas, salsas y embutidos. Todavía en estos momentos estamos fabricando las salsichas a mano, estamos tirando las salsichas a mano y es una cosa que pocas empresas todavía lo hacen. Por eso nunca las salsichas es igual, nunca tiene el mismo peso, nunca tiene la misma dimensión, porque es una cosa accesana completamente. Pocas fábricas todavía ya lo tienen, porque todo el mundo ya está muy mecanizado y esto ya no se hace. Nosotros todavía lo estamos manteniendo y quizá muchos clientes nos quieren a nosotros por eso, porque no somos tan mecanizados, al ser más accesanos, pues es una distinción del producto diferente. Hemos de avanzar, pero cambiar la calidad nunca. Nunca. Mecanistas así sí, porque si quieres entrar en consumo, pues has de tener un peso fijo o has de tener unas medidas determinadas. Cosa que nosotros en consumo no estamos mucho, estamos más en el sector de alimentación, que no nos importa que sea una salsicha un día más gruesa y la otra más esterrada, porque también la tripa, al ser natural, todas son diferentes. El día en Leoboec empieza muy temprano, tan temprano como las 5 de la mañana, que es cuando recibimos las medidas primeras que han sido seleccionadas durante la noche para el producto que queramos desarrollar. Trabajamos productos frescos y trabajamos productos cocidos y también semicurados. Desde que Isidro Vallés entró aquí y fundó Leoboec, como marca de empresa de salchichas y de Frankfurt, se dijo que la calidad era lo primero. Es un sabor original, además es un sabor original porque desde el primer momento que empezamos a practicar hasta ahora es el mismo, no han cambiado nunca. Original siempre y siempre intentaremos que no cambien por nuestra parte nunca. La marca provee a los sectores de hostelería y hotelería enfocando sus ventas en los lugares en Cataluña, con mayor concentración de este tipo de establecimientos. Diariamente preparamos aproximadamente entre 250 y 300 pedidos que luego distribuimos con nuestra flota de furgonetas a nuestros clientes. Con el paso del tiempo nos hemos también ido adaptando a la tecnología, no dejando de nada nuestra premisa de la artesanía, también en los procesos de maquinaria. Para la elaboración siempre estamos en entrar al último segmento de la tecnología. Hoy día, en los tiempos en los que corremos, donde están tomando un peso muy grande los alérgenos, el mercado también está cambiando y toda la industria alimentaria nos adaptamos, nos tenemos que adaptar a ello para llegar, no dejar de llegar a la mayor cuota de mercado posible. Los éxitos cosechados por la marca han hecho que otros profesionales de la restauración a nivel nacional decidan confiar en la calidad de Leo Boec, posibilitando su expansión por todo el país. Actualmente, Leo Boec se encuentra en plena apertura nacional y tiene como objetivo expandirse en el mercado internacional de países como China. En Cataluña estamos muy consolidados, sobre todo en Barcelona, en el Maresma, en Gerona, ahí la idea no tanto, pero aquí estamos muy consolidados. Y claro, la perspectiva es crecer un poco y intentaremos un poquito abrir puertas e intentar entrar por el resto de España, intentar que haya… intentamos no entrar quizá en grandes superficies, pero si no en distribuidores, en sitios selectos que nos conozcan y estamos haciendo… nosotros estamos abriendo este mercado, intentar que nos conozcan el resto de España. Esto es una prueba que estamos haciendo para ir a China, que ya veremos cómo saldrá, es una cosa muy tentadora, nos hace mucha ilusión hacerlo, pero claro, es un proyecto que no sabes nunca cómo acabará, pero bueno, de momento estamos muy ilusionados y ponemos todos nuestros esfuerzos para que salga bien. Con las recetas clásicas y la calidad artesanal como pilares inamovibles, el producto gourmet de la marca casi centenaria Leo Boec sigue haciéndonos sentir el sabor del original. Si quiere contarnos su historia o la de su empresa o negocio, escriba la dirección que aparece en pantalla. ya estamos trabajando para mostrarles nuevas propuestas en moda, decoración, gastronomía o tiempo libre. Será aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid. Hasta la próxima semana.